Lo que para luna es sol Lo que para mí sos vos Me vuelas al más allá Del espacio exterior Del infinito y más allá En un viaje interestelar No existe tiempo ni lugar A toda velocidad Y como una galaxia estelar Pareciera que brillas más Me perdería yéndote a buscar Dentro de una tormenta solar Porque eres sol Dile color Alrededor Gira mi espacio interior Constelación Vida el color Alrededor Gira mi espacio interior Lo que para ti soy yo Lo que para luna es dos Más allá Del espacio exterior Del infinito y más allá En un viaje interestelar En un viaje interestelar No existe tiempo ni lugar A toda velocidad Y como una galaxia estelar Pareciera que brillas más Me perdería yéndote a buscar Me perdería yéndote a buscar Dentro de una tormenta solar Y como una galaxia estelar Me perdería yéndote a buscar Y como una galaxia estelar Oh, 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 oh Oh, oh, oh